Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Y vamos a empezar ya. Vamos a escuchar a alguien de Jaén. Él me pidió, por favor, que su nombre no apareciera si me permitió publicar sus siglas, S-R-G. Y él se encontró con algo bastante extraño una noche. Él me escribió, me lo contó, luego fui a un congreso, precisamente el congreso que se organiza en la Villanía, y que se organiza en Belmez de la Moraleda. Bueno, yo creo que no tengo que explicar lo que son las caras de Belmez, ¿verdad? Esto lo tenemos claro. Bueno, pues ahí se organizó un congreso bianual y me encontré con este compañero. Que, claro, se presentó. Y digo, hombre, sí, he leído tu historia, me interesa mucho, pero si no te importa. Vamos un momento ahí fuera y me la cuentas de nuevo, pero con tu propia voz, en condiciones. Entonces, pude grabarle y gracias a eso, pues vamos a poder escuchar lo que se encontró este chico una noche. Algo que le pasó a él, pero por qué no os puede pasar también a vosotros. Mira, yo ahora mismo tengo 43 años. Esto me sucedió cuando yo tenía 10 años. Una noche de verano. Yo soy de aquí, de una ciudad cercana de aquí, de Belmez, de Hueda. Y bueno, a mí me sucedió algo que ahora, con los casos que salen en espacio en blanco de visitantes del dormitorio, yo he sabido poder identificar que lo que a mí pasó fue algo que está en el horario. Cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, pues yo me desperté, he subido de madrugada. No sé, serían 3 o 4 de la mañana. ¿Se escucha bien? Y observó que me está mirando desde el quicio de la puerta. Y bueno, me está observando. Bueno, y esto me poco a poco cuenta. Es una cosa oscura, como una zona. Y que tiene un artilugio un poco en la cara, en lo que le tenía que ser la cabeza o la cara. Y ese artilugio que me caigo, yo no lo había visto nunca, pero no sé, en la ser parecía como un teleogético de una cámara, como una lente, alguna cosa muy extraña, ¿no? Y aquí yo estuve pasando una habitación. En aquellos momentos se me hicieron eternos. Yo me también, entonces, en una sala, en mi cabeza, yo estaba paralizado. No sé, recordar que llamé a mi madre, que llamé a mi hermano. Allí nadie ni me oía, ni me... Pero estuvo por allí. Hacía como... Hacía un movidito, esta cosa. Como algo así. Bueno, lo habéis escuchado, no sé, ha habido algún sai todo raro Gustavo en el audio. Bueno, siguen pasando cosas extrañas, pero estamos en el centro espírita, quiero decir. Es que, si no pasara nada raro, obviamente, pues algo faltaría algo, ¿verdad? Bueno, pues, esto es lo que nos contaba, pero obviamente, pues, ni qué decir tiene que la historia continúa. A mí se me hicieron eternos los instantes, no sé, 45 minutos, una hora, media, no te puedo decir, aquello fue eterno. O sea, aquello estuvo por allí, pululando por la habitación, lavando. Yo recuerdo que tenía bastante con libros, juguetes, cosas, ¿no? Pero los que tienen son los niños con 10 años. Y aquello estuvo por allí, tapando sus anchas. ¿Cómo decías? ¿Tienes porterías? Era como una sombra negra, era llevado como una indumentaria negra, y, bueno, estaba como desvanecido. O sea, de la pintura para abajo como que se desvanecí y no había pies. Y era como una túnica negra, como un hábito negro, algo así. Y, como te he comentado, tenía un artículo mecánico, la cara. Pero no sé, nada, como lentes, objetivos, o no sé, no sé, algo así. Es que aquello, como fueron mis artes, y yo ya no podía seguir mirándolo. Bueno, ¿y quién le va a culpar? ¿Verdad? Desde luego, la verdad es que la cosa, pues, poca broma, ¿no? Si nos atenemos al relato de SRG, tal y como nos lo contaba. ¿Cómo acaba esta historia? Bueno, pues, de la siguiente forma. La sostenibilidad, imagínate, eso fue terrorífico. O sea, de hecho, estuve en paños, durmiendo, incluso en verano, con la cabeza tapada, con las manos, con la sábana, porque yo tenía ese pánico, pavor, de que me volviera a ocurrir durante la noche una cosa de estas. Y, bueno, aquello fue una experiencia realmente traumática, ¿no? Porque yo, durante muchos años, como niño, adolescente, pues, yo aquello lo recuerdo con muchísimo pánico. O sea, era una experiencia que fue muy desagradable. Y ya está, aquello se marchó, aquello llegó un momento que llegó a un año, a un año, yo no me podía dormir, tenía lo que tenía, ¿no? Y aquello ya se desvaneció, empezó el día, y digo, no, y a mí la de él se lo he contado, me lo más ha llegado hecho, un mundo me ha dicho que aquello era un sueño, un mal sueño, y, bueno, aquello no fue un mal sueño. Aquello fue real, a pesar de que yo tenía 10 años, pero aquello lo viví, y ya está. Ahí está. Y ya está, se queda tan ancho, jo, va, pues, pues estas cosas suceden, y yo he recopilado cientos de ellas, no exagero, cientos de ellas. Muchas están en este libro, en Los sin rostro, otras están en un libro anterior, Los sin rostro, y otras aparecerán en un libro de próxima aparición, en, bueno, pues, en los que recopío este tipo de historias, que tienen varias variantes. Por un lado está la casuística, en lo que respecta al fenómeno. Pero a mí me llama mucho la atención una cosa en la que quiero incidir durante los próximos minutos, de lo que dice ASRG, y es el tratamiento del suceso. ¿Cómo ha afectado el suceso al testigo? La mayoría de ocasiones, cuando son circunstancias de este calibre, marcan la vida de las personas que los protagonizan. Son hechos, hasta cierto punto, y si en cierto punto, en otros tantos casos, de tipo traumático. Habrá quien piense que esto que ha visto ASRG puede tener una explicación convencional. Bueno, evidentemente, explicaciones posibles hay muchas. Por desgracia, poco podemos contrastar, más allá del propio protagonista de la historia, porque nadie más la vio, solamente la vio él. ¿Fue algún tipo de alucinación? Bueno, pues, bueno, a ver, desde luego esa alucinación era, digamos, audiovisual, como quien dice en muchos sentidos. Podría ser, no se puede descartar, pero algo no cuadra, ¿no? ¿Podía estar durmiendo? Es posible que fuera un sueño, pero él está absolutamente convencido de que estaba en completa vigilia. Estaba totalmente despierto. Con lo cual, pues, hay varias opciones. Entonces, podemos creer que lo que ha visto es algo de tipo sobrenatural, o, pues, pensar que lo que ha visto, pues, quizá tenga una explicación racional. Se me hace complicado lo segundo, obviamente no se puede descartar. Lo primero es una posibilidad, obviamente. Desconozco la procedencia de este extraño de bicho mecánico raro que se le aparece. No sabemos lo que es. Pero lo que está claro, o lo que yo pondría casi que la mano en el fuego, es de que esta persona cree o está convencida de haber vivido esto. Yo no estoy en su cabeza, yo no puedo saber lo que es, ni mucho menos la naturaleza real de lo que se ha representado, pero lo que está claro, para mí al menos, insisto, esto es muy personal, es que esta persona cree haber vivido algo. Gracias. 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 Gracias.